Vamos a revisar una situación ocurrida en el sector de la comuna de Santiago. Esto es en el puente que está ubicado en la avenida La Paz. Una mujer cayó al río. No se conocen exactamente las causas de la caída de esta mujer, pero se presume que pudo haber tenido una discusión con su pareja. Cayó al lecho del río Mapocho. Tampoco hay identificación de esta mujer, pero personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudió hasta este lugar y procedió, por supuesto, al rescate. Se está trabajando en torno a testigos que pudieron haber observado alguna situación en ese sector de la comuna de Santiago. Es el límite de la comuna de Santiago, la comuna de Independencia. Está catalogada como NN, esta persona que fue llevada, por supuesto, hasta la posta central en buen estado de salud. Como ustedes lo ven en pantalla, no requirió una atención más de emergencia, sino que se estabilizó, tenía principio de hipotermia a consecuencia del frío que había y que sigue yendo a esta hora en nuestra capital.